Ah, cada uno va a hacer la foto que quiera Gracias ¿Puedo las pisas con el piede? Vamos así Ya está, listo La mano detrás ¿Quieres salir así de ese? Un poquito así Vale Y ahora un poquito de sofricita Ahí, así Fíjate un poco yo sonriente Y otra sonriendo un poquito Fíjate que a lo mejor un poco sonriente Ya está Vale, perfecto Fíjate que se me vea bien el pecho Es al lado de Gira Garnozo Si, coño, pero si ¿En mi lado? ¿En serio? Luis al lado de Gira Garnozo ¿No te vas a dar? ¿No te vas a dar? ¿No te vas a dar? ¿Cómo has estado, gordo? ¿Cuál es la tarde? No te vas a dar. ¿A dónde vas a dar? Sigue, sigue.